La remolacha es uno de los ingredientes más populares, tanto en la cocina como en la cocina. La remolacha es uno de los ingredientes más populares, tanto en la cocina como en la cocina. La remolacha es uno de los ingredientes más populares, tanto en la cocina como en la cocina como en la cocina. 3. Previene la inflamación. Las remolachas contienen un compuesto de una planta llamada betaina. Este nutriente protege a las células, proteínas y enzimas del estrés ambiental. También evita la inflamación, la protección de los órganos de las enfermedades. Por eso es saludable consumir zumo de remolacha, para cuidar nuestro cuerpo desde el interior. 4. Alto contenido en vitaminas, minerales y fibra. El zumo de remolacha es una rica fuente de potasio y manganeso. Estos nutrientes mantienen los nervios y los músculos sanos. Atención deportistas. Dichos nutrientes también son buenos para el hígado, los riñones, los huesos y el páncreas. Las remolachas también son ricas en vitamina B, que reduce el riesgo de defectos de nacimiento. Finalmente, el zumo de remolacha es también rico en fibra dietética. La fibra mantiene el tracto digestivo y el colon saludable. También mantiene el corazón fuerte y protege de las enfermedades cardiovasculares. 5. Reduce el riesgo de cáncer. Además de los beneficios anteriores, el zumo de remolacha está lleno de fitonutrientes. Estos compuestos a base de plantas son lo que le da el zumo de remolacha su característico color carmesí. Los fitonutrientes protegen del cáncer. Diferentes investigaciones han demostrado que beber zumo de remolacha encoge formaciones tumorales en animales de laboratorio. Algunos expertos dicen, además, que el zumo de remolacha protege, sobre todo, del cáncer de páncreas, de mama y de próstata. ¿Te apetece un zumo de remolacha ahora? Pruébalo y verás los resultados en poco tiempo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!